Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Gardens Between Es una serie, bueno es una serie, es un juego que me impactó mucho, no sé, me llamó muchísimo la atención Me encantó, me maravilló, de hecho, las mecánicas y los puzles están tan bien pensados Y el arte del juego y la historia que va contando me parece todo tan bonito Que creo que vale la pena hacer la serie Además se ve que es un juego un tanto corto, porque si os fijáis Tenemos completas ya, tres islas, yo las llamo islas Bueno, cada isla hay diferentes niveles, uno, dos, dos niveles, aquí hay tres Vamos por la cuarta y si os fijáis en el fondo parece que aparte de la que ya estamos en esta Uno, dos, tres, hay como tres islas más o me equivoco, si no Esta, tres islas más y parece que puede que sea el centro Así que parece que es un juego relativamente corto, quizás después del centro haya más o no Pero quiero terminarlo, quiero terminarlo, me gustó mucho y no sé Creo que a vosotros también, así que vamos a darle cañita He tenido que volver a empezar el juego, ¿vale? Porque como formate el ordenador y bueno, cambié de disco duro y tal No estaba la partida guardada, así que he tenido que hacerlo Pero bueno, lo he hecho con un pispás porque ya me sé los niveles Este ya sí que es nuevo, ¿eh? ¿Qué va a pasar con una? ¿Lol? El otro flipando, ¿sabes? ¡Hostia! Entiendo, entiendo Las luces Las nubes son como una barrera, ¿vale? O también sirven de puente Pero si vas con luces, las... Las atraviesas, las quitas ¿Y aquí qué? ¿Por qué no subes? ¿What? Capaz que voy a tener que romperlo ¡Qué fuerte, tío! Logra desbloqueado dejar pasar el tiempo Me encantan estas pequeñas mecánicas, estos pequeños secretos Pero bueno, más que un secreto parece que es parte de... ¿Sí, no? De la fase ¡Qué bonito, tío! ¡Qué juego tan bonito, tío! Ahí me lo va a robar Me va a robar la luz Eso no puedo activarlo Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vale, entiendo Ahora tengo que... Que me la robe Para que no se deshaga el puente Qué curiosas, ¿eh? Las mecánicas Parece que es un juego tan sencillo A ver, lo único es adelante y... O sea, adelante y atrás No hay otras mecánicas, ¿vale? El resto es todo ingenio Es una maravilla Un juego con tan pocas cosas Y lo que es capaz de crear, ¿eh? Qué bonito Venga, primera fase terminada A ver si podemos hacer dos islas O sea, seis niveles Eso es El juego va contando una historia, ¿vale? A medida que completas un nivel Cada nivel cuenta una... Una... Como un episodio de la vida De estos dos hermanos Que veremos después Una vez completas los tres Hay como una especie de... Llamémoslo cinemática En el que se desarrolla todo lo que has hecho En la isla Que en realidad son tres islas, realmente Pero bueno Vale Esto hay que activarlo seguro Para que absorba la luz Ah, pero me hace falta la lámpara Espérate Tengo que ponerle lámpara Se ha pintado ¿Se acaban de pintar? ¿Acaban de adoptar un color? ¿Con el bote de pintura? ¿Será esencial para algo? ¿What? A ver si sigo avanzando ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí sube el hermano? Ah, vale Por aquí no... Por aquí no... No puedo seguir avanzando Sí Así se puede ¿Cuál es cuál, tío? ¿Cuál es el que puede absorber la luz? Vale Lo he visto Es el otro Es el otro azul Vaya lío, eh Vaya lío, tío O es el rosa Puede que incluso sea este, eh Que cambió de color Porque se metió en dos tarros de pintura O... Bueno No le he prestado mucha atención realmente Ha caído en el rosa Pero después del rosa ¿Cuál va? Ah, no Se queda en el rosa Se queda en el rosa Vale, vale, vale Yo dije Igual, ¿sabes? Igual paso por los dos botes de pintura Y el juego te la quiere... Te la quiere colar Cae en el azul Y luego en el rosa No Era el otro Era el otro Claro, intentan engañarte aquí Es este O sea, es el que yo pensaba al principio Pero dije Bueno, igual me la intentan colar Lo que me gustaría es que fuese un poquito más rápido El... La cámara de adelante y atrás Sobre todo la de hacia atrás Me gustaría que fuera un poquito más deprisa Porque como muchas veces Vamos a tener que adelantar y retrasar mucho ¿Vale? Sobre todo ahora ¿Vale? Para poder ver cuál es la... La cajita que necesitamos Se hace un poco tedioso Pero bueno Más allá de eso Gracias, amiguito Vale, podemos seguir Y aquí arriba Aquí arriba me hará falta una cajita también, ¿no? Vaya lío, tío He perdido de vista todo Madre mía ¿A cuál tengo que darle yo? ¡Joder! ¿A cuál tengo que darle yo la luz, tío? Se la voy a dar a este Es que no me he dado ni cuenta A ver... Mira, es ese que está allí, ¿lo veis? A ver cuál es Vale, bote de pintura No le veo, ¿eh? Es que le pierdo de vista Aquí en este momento le pierdo de vista ¿Dónde está? ¿Es el que salta por abajo? Es el que salta por abajo, sí ¿Y ahora? ¿De dónde va? Vale, creo que le he visto, ¿eh? Le veo Es ese ahí abajo Es rosa ahora ¿Lo veis? Vale, ya sé cuál es ¡Vaya lío, tío! Es este Vamos, yo juraría que es este ¿Veis? Estaría bien que esto fuese un pelín más deprisa Porque como ya lo has hecho Es este, ¿verdad? No me he confundido Ahí está Lo tenemos Ahí se pinta de azul Aquí sube Te va engañando, ¿eh? Aquí se pinta de violeta Solo faltaba que se pintara también de naranja Me encanta, tío Y encima los escenarios Son rápidos, ¿vale? O sea, no estás aquí media hora Para un puzzle Hombre, si eres espabilado Y le pillas el truquillo rápido Lo que hay que hacer en la fase Pues sí Pero por ahora no es Tan, tan, tan complejo Es un ejercicio de observación Queda una fase ¿Veis? Esto es como la construcción Estaban haciendo algo Una casa en la... En el árbol o algo así El anterior era la mudanza No, perdón Estaba Juego en el patio Que era la isla anterior Jugaban en el patio Y la anterior la mudanza Es como la historia De la vida, ¿sabes? De estos dos hermanos Espero que no tenga Un final trágico Porque si no me voy a deprimir Y voy a llorar muy fuerte Vale, entiendo Si avanzo del todo Hacia adelante Entiendo Encima los... Las cosas del escenario Del entorno Son parte de... De lo cotidiano De un niño Una bicicleta ¿Sabes? El televisor La consola Etcétera Que guay ¿Necesito esto aquí? Para llevarlo conmigo Yo creo llevarlo conmigo, ¿no? Vale Sí, claro Antes de llevarlo conmigo Voy a poder cruzar Tendré que volver atrás No es verdad Tengo que hacer lo mismo aquí Coger luz Y subirla Hay una nube ahí delante O sea que necesito luz Vale, seguimos Algo que tengo que hacer yo con eso, ¿eh? No puedo avanzar por aquí No puedo Tengo que poner la luz En algún lugar Ahí O sea, solo se me ocurre Eso de allí, pero Pero es que no puede activarlo A ver Si lo subo del todo arriba No hago nada con ello, ¿no? ¿Y si hago esto? Ah, vale, vale Se me ocurre Se me ocurre esto Aquí lo subo Quito eso Lo activamos Vale Eso es lo que nos hacía falta, tío Necesito la luz Para poder atravesar La niebla Pero tengo que subirla Para poder Atravesar el puente Vale Ya está hecho, creo Qué guapo, tío Cómo me mola, macho Cómo me mola este videojuego ¿Ves? Atravesamos aquí Y ahora cuando subamos El agujero negro Se traca la luz Y podríamos cruzar el puente Bueno Vale, ¿y aquí? Oh, nos hace falta luz Ah, bueno, espérate Que puedo subirlo Vale Vale Pues ya está hecho Ya ¡Ey, amiguito! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va, tío? Hostia Aquí me acaba de romper, eh Me acaba de romper, tío El cabrón se va Ah, vale La bajo yo La bajo a ella Vale, tío Logro desbloqueado De pesca Me ha roto por un momento Me he quedado un poco rayadísimo He dicho Bueno, ¿y esto cómo lo hago? Qué inteligente, eh El puzzle este Me ha gustado mucho Listo ¡Chacán! Están en la fase como de Están construyendo algo Están de obras en algún sitio Yo creo que una casa del árbol O algo así, eh A ver ¿De qué se trata? Sí, puede ser la casa del árbol A buscar el secreto A ver No está el secreto Ahí está Ahí está Logro desbloqueado en nuestra casa Club secreta Qué guapo, tío Pues ya está Un episodio más Siguiente isla A ver con qué nueva mecánica Nos sorprenden en esta isla, tío Una, dos, tres Islas quedan, eh Estas de dos niveles nada más Un ordenador Buah, chaval Para echar un lolito ahí, ¿no? Unas buenas rankets En hierro cuatro Joder ¿Y esto? Dos, siete Seis, cuatro Quedamos con eso, eh Dos, siete, seis, cuatro Voy a ponerlo así A modo de De techo Por si pasa algo ¿Qué está haciendo? Vale, hay que abrir esto, ¿no? Para poder cruzar Vale Hay que hacer algo con Con la máquina Y con esto A ver Pero desde aquí no veo la combinación No entiendo ¿Hay que crear alguna combinación aquí? Seis, cuatro, cuatro Seis, siete Seis, cuatro, seis Hay que hacer algo más atrás, tío Hay que hacer algo que no consigo ver Aquí, con esta máquina Que está marcando dígitos ¿Ves? Aquí hay una combinación Seis, cuatro, cuatro Seis, siete, seis Pero la impresora No me dice nada, tío No sé, no sé si será más adelante aquí Anda Qué curioso esto, tío Siete Bueno, no lo entiendo, tío Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Cuál era la combinación? Creo que lo pillo Creo que lo pillo Supongo que es esto, ¿no? Que están marcados todos Todos los que más brillan Porque si me muevo ¿Veis? Se pierden ¿Será así? Seis O sea, 64, 46, 76 Seis, cuatro, cuatro Seis, tres, seis ¿Se puede conseguir eso? Hemos dicho que es seis Espérate Seis Cuatro Cuatro Seis Siete Seis Toma ya ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cojón? ¿Qué quiero imprimir? ¿Qué es eso? Supongo que ¿Qué es lo que quiero? Ah, claro ¿Qué es lo que quiero imprimir? ¿Quiero imprimir? Un as De este El de luz Este A ver Hostia, chaval Qué rayada, tío Hostia, pero este Este es el que me quita luz Este no lo quiero Sabía que si era el que quitaba luz Coño ¿Cuál es el que da luz, tío? ¿Es este? ¿Es este? Eso no es nada, ¿no? ¿Y este? Este es el Es la cajita En el que puedo dejarlo, ¿verdad? Vale ¿Y qué va con ella? Ah, moverla ¿Qué ha hecho? Se ha suicidado Ah, puedo dejarlo ahí Y imprimir otra cosa A ver Vale Vale, se va Este nivel Sí que está jodido, ¿eh? Vale Vale, tío Pero ahí nos falta luz Bueno, pues ya está hecho entonces Ya no me hace falta, ¿verdad? Se queda abierto eso Sí, se queda abierto, parece A ver Se queda abierto ¿Y ahora de dónde sacamos luz? Hay como luz atrapada ahí dentro Pero esto es porque es oscuro, tío ¿No se puede cambiar de alguna forma? A ver Si puedo coger luz de algún lado Es verdad ¿Esta frecuencia para qué vale, tío? ¡Hostia! Me cago en la leche ¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué... ¡Ah! Estoy... Estoy maravillado, ¿eh? Lo que estoy es maravillado con el juego Maravillado ¡Qué complejidad, tío! ¡Qué ingenio! Venga, al último nivel Las tareas Las tareas, gente Estas son las tareas A ver ¿Qué viene ahora? ¡Joder! Cada vez estoy... Dios, cada vez estoy más asustado, tío Con lo que viene Hay que ser resonar algo aquí ¡Hostia! A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué hay que sacar luz? Esto tiene que romperse Esto tiene que romperse ¿De qué manera? Ok No, pero así no Porque no podemos pasar Puedo de algún modo, ¿sabes? Dejarlo así roto Y poder activarlo Vale Perfecto Perfecto Ahí coge luz Aquí terminamos de subir Pero aquí me va a robar la luz Vale Vale No podemos ir hacia adelante Aquí ir hacia atrás No, aquí no puedo volver atrás Mira, lo señala Ah, mira, mira Hay un puente ahí Tenemos el puente Sube aquí, niño Ah, no podemos Hace falta luz Tenemos que romper los ámbars Esos que hay abajo, ¿eh? Pero, tío No veo medio posible De poder entregarle La linterna No, va Se ha roto Ah, vale No puedo cruzar aquí Ah, ahora sí Perdón Mira, aquí estamos Ahí hay otra ¿Lo veis? Que está ahí En el ámbar ¿Qué hacemos contigo, pequeñín? ¿Qué haces con tu vida? ¿Vas a buscar luz A algún lado? No Esto no podemos cruzarlo Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo hacemos sonar No, déjáselo Tengo que cerrar primero Antes de recogerlo Clan ¿Se cierran? Vale Recojo Vuelvo atrás Tengo que volver a sonar Las campanas Para que se cierre El de abajo Bien Subo Bien, perfecto Esto está hecho Chavales Puedo romper algo aquí Es un avión de papel ¿Lo estáis viendo? El avión de papel Lo que tira todo Qué guapo, tío ¿Qué conseguimos con esto? Si no puedo subir No Necesito un puente, ¿no? Espérate Ahí está Me ha molado un montón Este escenario Cada vez es más y más Y más dinámico No sé Cada vez me sorprende Mucho más este juego Ya hemos terminado Esta isla ¿De qué se trata esta fase? A ver Ah, el museo Un museo Están de excursión En un museo El huevo Pling Logro desbloqueado Descubriendo Descubrimientos pícaros Qué guapo, tío Pues ya está Perfecto, gente Nos quedan Ah, nos quedan súper poco ya, eh Estáis las de tres Vale, este es de tres Y la siguiente No sé si serán de tres O de dos Creo que no hay más Solo el centro ya Lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el episodio Porque a mí me ha encantado Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta otra